Un maravilloso yaraví en la voz especial de Carmen Ascarza desde Huamanga. Jesús Nazareno Padrón de Huamanga En tu rostro veo la lindad y yo En tu rostro veo terreno infinita Tu bendita sangre Redima mis culpas He llené mi alma de amor y esperanza He llené mi alma de amor y esperanza Tu eres mi consuelo En ti deposito Todas mis angustias aflicciones Todas mis angustias aflics no me estorran Por tus cuatro clavos Y tus santa llagas Protegió mamanga de las desventuras Protegió mamanga de las desventuras Viva la tierra, viva el sol Viva la tierra, viva el sol Viva la luna, viva el sol Viva mi tierra, viva mi tierra, viva mi tierra y abuelo Viva mi tierra y abuelo Jesús de Nazareno Jesús de Nazareno con Carmen Azcárcel Miskitaki ¿Cómo estás Carmencita? ¿Cómo estás Vique? ¿Cómo estamos? Buenos días, bien bien contenta una vez más contigo Saigua En este canal tan hermoso y maravilloso que siempre transmite nuestra cultura peruana Estamos viviendo la Semana Santa Carmencita Así es, así es Has traído una canción que se canta en Huamanga ¿En qué momento se canta esta canción? Bueno, es un yaraví que se canta pues a nuestro patrón el día miércoles de encuentro Que sale de Santa Clara a la Virgen Dolorosa y Jesús de Nazareno Como quieres patrón de Huamanga le dan este homenaje a nuestro santo patrón Se le canta este yaraví el día, ¿qué día? El miércoles se encuentra El miércoles se le canta a nuestro señor patrón ¿Cómo se llama el señor de Nazareno el patrón? Patrón de Huamanga, señor Jesús de Nazareno Jesús de Nazareno ¿Y cómo se vive el pueblo? ¿Cómo vive en Huamanga? Mire, es un lugar de acogimiento este Saigua Todos los fieles van con una devoción inmensa para poder rendirle culto y homenaje a nuestro Jesús de Nazareno Acuden muchos amigos también para poder estar cerca y vivir esa emoción católica que vive la ciudad de Huamanga Gracias Carmencita por haber venido a Mijitaki Y traernos esta alegría y de alguna manera conocer también estas canciones que no se escuchan en todo el año, solamente en Semana Santa Así es, gracias Saiba una vez más Invitando a todos los amigos que quieran viajar a la ciudad de Huamanga Quedan invitados para poder ver de cerca la Semana Santa en Huamanga Vivir todos estos días junto con los huamanguinos Y también agradecer al conjunto los bordones del Perú que hoy nos acompañan en Mijitaki Muchas gracias Máximo Barraza Sigamos disfrutando de nuestra música hoy sábado Gloria Carmencita que ya nosotros estamos ya celebrando hoy La resurrección es un día muy especial Es un día muy especial De gozo De gozo Todos bailan, todos comparten todas las sangres Copamos la Plaza de Armas Donde en las cuatro esquinas hay bandas, hay castillos Y al amanecer sale nuestra procesión pascua de resurrección Y así vamos a vivir con esta canción que nos traes Claro que sí vamos a ver Muy alegre Semana Santa en Ayacucho Semana Santa en Ayacucho con Carmen Azcarza en Mijitaki Aplausos Eso Mucho amor Para la mayoría de la tierra guamanga Ayacucho y pibes las dolores Ayacucho y pibes las dolores Ajá con la pasiririta pasaca A la forma de trasından Música Ayacucho y pibes las dolores Ayacucho y pibes las dolores Taita que sus patas no quise y asca Que yo palma pateira chayun Acu de maigruz y quechampi Acu de maigruz y quechampi Pascopunchopi, huichurayas kame Pascopunchopi, chudarayas kame Kwanianyatan, aisa kachawaskan Kwanianyatan, ajuda kachawaskan Pascopunchopi, purichakushkape Pascopunchopi, aywi kachapote Añyat japa skarga chukuriska A tu japa swaipa kaniriska Ceyna marribas yana'tas uyanjka Iskina pijalinariska Iskina pijalinariska A tu japa swaipa kaniriska Añyat japa skarga chukuriska Ceyna marribas yana'tas uyanjka Iskina pijalinariska Iskina pijalinariska Eso Que viva la semana santa en Ayacucho Música 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 Música